Triunfo del liberal Klaus Johannes en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía. Ha conseguido más del 36% de los votos. El defensor de una política de anticorrupción más contundente aún tendrá que participar en una segunda vuelta, porque no ha superado el 50% de los votos. Se enfrentará a la líder socialdemócrata Biorika Dancila el 24 de noviembre. La ex primera ministra ha quedado segunda con cerca del 24% de los votos. La batalla contra los socialdemócratas no ha terminado. Tenemos una pelea más, ha destacado Johannes. Un paso más para ganar dentro de dos semanas. Para la segunda vuelta de las elecciones me dirijo a los que participaron en las protestas por la protección del Estado de Derecho. Vengan a votar. Queridos rumanos, vengan a votar por un país normal. La campaña electoral ha quedado ensombrecida por una crisis política en la que hace tan solo unos días se instaló un ejecutivo liberal que gobierna en minoría. Dancila dimitió después de perder una moción de censura en el Parlamento. La acusaban de intentar reformar el poder judicial para conseguir un mayor control. Me alegro de que todos mis compañeros regionales me hayan votado, pese a todas las críticas y todas las campañas contra el PSD y contra mí, estar en la segunda vuelta de las elecciones. Yohannis, que fue presidente de Rumanía en 2014, ha sido elogiado por la Unión Europea cuando este desafió al PSD por el intento de reforma del Poder Judicial. Además, los distintos gobiernos socialdemócratas de Rumanía han ido suavizando las medidas anticorrupción. Si es elegido de nuevo, Yohannis y el gobierno del Partido Nacional Liberal se han comprometido a acabar con el nepotismo, la corrupción y los ataques a la independencia judicial.